Me dolió dejar a mi familia pero tuve que emigrar con fe Y sacar a mis hijas adelante desde abajo y progresar también fue para bien Pocos me apoyaron, yo no pido regalado, me costó llegar Lo que más me pesé en este viaje es alejarme de mis dos princesas Que a mi bañan, hay en Coscomatepec, la neta mucho la perreé Y si le busqué, mucho le rasqué Es en Veracruz donde planté mi corazón y allá ese es mi lugar Ese es mi hogar Soy igual y no he cambiado, sigo siendo llave y muy sencillo Hemos progresado en el camino pero fue por mi trabajo, nunca a nadie le robé Y aunque piense en lo contrario, yo sé bien que vengo desde abajo He sido aventado y no me raco en la vida, le he chingado por mis hijas es por quien quiero crecer Escuchando un buen corrido y unas frías porque ya me lo gané Y así dice el corridón de mi compita el robo oiga Y puros corridos reales de su compa Julio García Y su equipo activado Y puro Veracruz mi viejo 16 de junio fue la fecha que el destino me llevó a partir Por mis hijas sufro pero sé que entenderán que si algún día me fui Es por subir Amigo sincero José Luis, sé que me aprecia siempre en ti confié Jero y David, mi sangre, mis hermanos siempre han visto por mi Siempre ha sido así Se me adelantaron varios pero con una bien fría Hoy brindaré por el que se fue Saludos al Rey y el Quique, el Ángel y el Chucal y el Tlachi también Sé que están al cien Soy igual y no he cambiado, sigo siendo leal y muy sencillo Hemos progresado en el camino pero fue por mi trabajo Nunca a nadie le rompe Y aunque piensen lo contrario yo sé bien que vengo desde abajo He sido aventado y no me raco en la vida Le he chingado por mis hijas es por quien quiero crecer Escuchando un buen corrido y unas frías porque ya me lo gané Soy el robo y en los dos jales que tengo voy subiendo de nivel ¡Ey! 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 ¡Ey!